8.000 es uno de los destinos turísticos más concurridos durante la temporada de calor. Playa, arena, diversión y comida es parte de lo que ofrece este balneario a sus visitantes. Esta playa, ubicada a 65 kilómetros de la capital, cuenta con una de las costas más largas de nuestro país. Desde antes de la Semana Mayor, los turistas llegan a Pochomil a disfrutar de su paraíso. Bueno, ya son varias ocasiones en diferentes años, ¿verdad? Disfrutando porque está súper hermoso y hay que darse su chapuzoncito, ¿verdad? Disfrutar las vacaciones y venir con la familia a disfrutar un rato. ¿Qué es lo que más le gusta? Bueno, me gustan las playas, sobre todo las playas, ¿verdad? Porque son muy hermosas, me encanta mucho caminar, ver a la gente que está disfrutando. Eso es muy hermoso, pero la verdad es que bañarme da un poquito de miedo, pero me encanta, está muy bello. ¿Quién te viene para esta temporada o también la visitan? No, para esta temporada es cuando más aprovecho a disfrutar. ¿Una vez vienes? Una vez nomás, sí. La única oportunidad hay que aprovecharla. Sí, siempre venimos a dar una vuelta, aunque sea una vez al año, sí. ¿Solamente para esta temporada, sí? Sí, solamente, sí. ¿Ha visto cambios en la playa desde que has venido a visitar? Pues sí, hay más hoteles, hay más cosas, más aseos, bien cuidados, están las costas del mar, están bien limpias. Si usted, además de disfrutar de sus cálidas aguas, quiere realizar un recorrido por los alrededores de la costa, 8.000 les brinda una divertida alternativa en cuatro ruedas. Por un costo favorable, puede disfrutar en familia. El precio está ahorita a 50 a la vuelta y 250 a la media hora. ¿De la media hora? Sí. ¿De cuál es la vuelta que hemos hablado? La vuelta de medio kilómetro, que ya da todo el azul que está allá, hace una vuelta ya hasta acá, ¿verdad? Y la media hora a 150. Y explicarle al cliente que anda del espacio, no, no, este, dar alta velocidad, que es prohibido, y atender bien al cliente, pues. Bueno, miro que es un negocio muy bueno. ¿Qué tal? Sí, sí, claro que sí, bastante regular, más en esta temporada, pues. Ya después de esta temporada ya queda muerto, queda palmado, sí. ¿Es menos ya la fe? Ya es menos, es menos. Si ahorita sí, ya voy para allá a la Semana Santa, una semana después de la Semana Santa es bueno también. Tomando en cuenta que esta playa tiene fuertes oleajes, la Cruz Roja Nicaragüense ubicó puestos de salvavidas para brindar atención a los visitantes. Más de 20 rescatistas capacitados vigilarán que estas festividades se realicen con precaución. En este balneario aproximadamente nosotros estamos cubriendo, vamos a cubrir con 21 guardavidas, 21 guardavidas, 23 primeros auxilios. Vamos a poner tres puestos y en los tres puestos, son tres puestos, hay cuatro vehículos disponibles por cualquier situación que se presenta. Y las recomendaciones que hacemos son prácticamente las mismas del año pasado, eso no ha variado. Una de las recomendaciones es bañarse en los lugares donde nosotros tenemos establecidos los límites de playa, es muy importante los límites de playa. Otra cosa es no hacerse clavado en lugares desconocidos, no bañarse en horas nocturnas porque nosotros no prestamos servicio, estar muy atento al cuidado de los niños es muy importante. 8.000 es uno de los balnearios que atiende el Instituto Nicaragüense de Turismo durante la Semana Mayor. Se invierte para la limpieza, mejoras de infraestructuras y actividades culturales y artísticas que atraigan la atención de los turistas nacionales y extranjeros. Con imágenes de Rafael Hernández, Francisco Fajardo Duarte, NotiVoz.